Se ha revelado el primer clip de la película de Minecraft. El día de hoy se han revelado muchas cosas sobre esta película de Minecraft en live action a través de una transmisión en vivo que incluye el primer vistazo al detrás de cámaras de la película, así como el primer clip oficial. Es por eso que en este video te voy a mostrar este primer clip subtitulado al español y ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo y sean bienvenidos a un nuevo video. El clip comienza con Steve llevando a los visitantes del mundo real a su aldea en el mundo de Minecraft. Steve les explica lo que es una mesa de crafteo y como usando elementos posicionados de cierta forma pueden crear objetos. Steve pone un palo y dos lingotes de hierro que crean una espada. En lo personal me hubiera gustado que las herramientas se tuvieran que construir y no aparecieran mágicamente, pero ok, esto se mostró desde el tráiler y lo he estado aceptando poco a poco. También debo admitir que la espada se ve hermosa y todo esto que vemos es práctico. Si construyeron esa habitación, la espada también existe y eso es lo que pasa cuando no solo son personas flotando en una habitación llena de croma. Por alguna extraña razón, Garrett piensa que puede ser mejor que Steve en el mundo donde ha vivido por años y donde él acaba de llegar y lo reta a que puede crear una espada mejor, dejando caer lingotes a la mesa de crafteo. De ahí salen dos baldes. Y lo extraño es que según yo ese no es el crafteo para los baldes, según yo son tres lingotes en forma de triángulo, pero bueno, es una película, no voy a ser tan quisquilloso. El director de la película también comentó que la película se decidió hacer en live action porque no es algo que se haya visto antes a esa escala. Los creadores han hecho historias, cortometrajes y contenido increíbles en el ámbito de la animación, pero esta es una oportunidad para que hagamos algo diferente. Y este clip, admítanlo, se ve genial. Jack Black es impresionante, realmente se siente diferente a todos los demás y eso es bueno, porque él es el único de esta sala que pertenece al mundo de Minecraft. La utilería está muy bien ambientada y lo único malo, como les he dicho, es esto. Cuando los humanos flotan en pantalla verde en un mundo completamente animado. Coméntame tú qué opinas sobre este nuevo clip y si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 300.000 suscriptores. Comparte mi contenido para más actualizaciones sobre Minecraft y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós. Gracias.